Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Borderland 2, vamos a continuar haciendo misiones. Dejad que podíamos empezar a hacer una de estas que había aquí, que se llamaba... No me la jugaras otra vez, se identificara al asesino. Así que ahí toca... Vale, si hago así acuso a uno directamente. Entonces vamos a mirar las... Vamos a interrogar al oficial Friedman, a Moxie y a Zed. Y vemos que tienen que aportar... No quiero matar a alguien inocente. No quiero. Vamos con Moxie. Uno de ellos entró aquí hace un par de horas exigiendo santuario. Le dije que no podía garantizarle nada y se mosqueó bastante. Tuve que echar mano de Ruby y pegarle unos tiros. Suspiro absorbió los dos primeros, pero del tercero se va a cortar toda su vida. Nadie me amenaza en mi local. Qué bien. Me ha dejado todo muy claro. Muy claro, muy claro. Dos gemelos, ha dicho, ¿no? Pueden ser que hay dos que sean iguales. A ver. Estos son iguales. No son todos iguales, tío. Son cuatrillizos a ver quién lo ha hecho. Esto es muy complicado, ¿eh? Muy complicado, muy complicado. Vamos a ver a Zed y a Friedman. ¿Quién está por ahí? Zed, Friedman. Ahora lo veremos. El doctor Zed, el buen Zed. A ver este puerta. A ver, es que se cuenta. Sí, lo dejé como nuevo, pero el pobre infeliz me pagó de más. Seis mil, digo cinco mil pavos. No tendrás que confiscarme el dinero, ¿verdad? No, tranquilo. A ver, si a la otra le pego un tiro. Y este se lo curó. Puede ser. Puede ser que vaya por ahí la cosa. A ver, ¿qué más hablamos con ellos? Bueno, yo quiero hablar con un oficial, parece ser. Que será el que los tiene aquí a los cuatro. Lo dije en hora. Justin McReady, está en la mierda, ¿eh? Quebró tu rifle, tío. Ok. Un disparo en la garganta, se oía corriendo. Las armas nos pueden dar un dato. Este lleva un lanzacubetes, tío. Este lleva un rifle. Este lleva una pistola. Y este lleva otra. Ah, ¿y qué cosa era este? Pues venga. Ya está. Adiós, panores. Mando la pistola. Y el otro se ha pirado muy bien. Pues ya está, vaya misión. Vaya misión de chiste. A ver qué me ha dado una pistola. Bastante buena, por lo que me pareció ver. Daño cuerpo a cuerpo. Dispara tan rápido como puedas aprierte el gatillo. No tiene nada especial. Pero quita bastante. Quita un montón, de hecho. Joder, chaval. Bueno. Venga, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer otra misión. A ver, lo que no le de tiempo, ¿eh? Como siempre. Rúnete con tus amigos. No, que esta es la principal. La de Rúnete con tus amigos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nino 20, 19, 18. Pues esta, la 18. Provoca una guerra de clanes entre los Zafor y los Hodung. Coge la dinamita. Tienes que hacerse armar de Jalen en sus respectivas casas de Highlands y de Daz. Vale. La marcamos. Y a viajar. Y hay que pasarse por el taller de Eli. Perfecto. Vamos para allá. Vamos a hacer a nuestra amiga gorda, gorda, gorda como ella sola. De Daz. Se han pasado, ¿no? O sea... Madre que la van gorda brotando. Es un poco... Un poco falso. Si esta así no se puede ni mover. Si me arque tobillos. Si esta así tiene que estar en la cama. Tumbada. Venga, ¿qué quieres, Eli? Coleguita. Había pensado en hacer algunos recados y que pudiésemos salir. Pero no. No tengo nada. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué le pasa a esta? ¿Y ahora no tenía que venir aquí? Sí, ya estoy aquí en Daz. Me están reyendo, ¿eh? Me están reyendo con la puta misión. Ahora hay una mitad en algún lado. Ah, vale. Aquí arriba. Perfecto. Estoy un muñeco suyo, tío. Desde ambos clanes. Echa un vistazo por mi desguace. Seguro que tengo algunos viejos por ahí. Ok. He conseguido los emblemas. Estarán fuera, me imagino, en la parte de atrás. Sabéis que solo tenía otra parte. Que la descubrimos en otro vídeo, haciendo otra misión. Cuando fuimos al entierro ese, ¿no? En la capilla. Un duelo a tres. Muy épica la misión. Son todas muy chulas. Todas diferentes. Molan mucho. Muchísimo. Las secundarias. Vale. Y aquí tenemos el otro. Un trébol. Sabotea la Hodunk Speedway. Mira, esos Hodunk van a estar tan cabreados que lamentarán aún más no haberme matado cuando era un bebé. Pues venga, vamos a sacar un vehículo. Que llegaremos antes al sitio. Mandillo de motorizar, ¿no? Correo ligero. Desplegamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cochecito? Y hacia la Hodunk Speedway esta. ¿Dónde es? ¿Dónde, dónde? Es aquí al lado. No, no vamos a tardar mucho, ¿no? Parece ser, en hacer esta misión. Hay que ponerlo por aquí. ¿Hay que volar eso? ¿What? Ah, lo pongo ahí debajo. Vale, vale, vale. Lo pongo aquí y explota. Y se va a la mierda. Corre, corre, vámonos. Vámonos, chaval. Te voy a petar. ¿Peta o no peta? Ahora. Y me deja pasar. Vale. Hay que llevarles el emblema ahora. Tú, coño, déjame en paz. Coleguita. Con dejarlo ahí vale, ¿verdad? No me quiero meter mucho en su base. ¿Lo pones o no? Vamos. Ah, ahí está. Ahora ya sabéis quién ha sido, ¿no? Han sido los Hufford, no he sido yo. Papá Jimbo ha visto ese asqueroso emblema de Hufford y acepta el desafío, Mike Hufford. ¿Esto no se mueve? No, corre. Vale, primer paso, bien. Y ahora hay que ir... ...al otro sitio. A Highlands. ¿Está muy lejos o no? Puedo ir con el coche, ¿verdad? Sin más. Vamos para allá. Podría usar el vuelo, pero bueno. Scooter. Creo que está en el santuario, Scooter. ¡Oh! Vamos para acá. Viajemos. ¡Cómo mola ese arma, eh! Mola, mola mucho. Nos estaba contando ahí su vida a la otra piba. De todo el rollo que le querían hacer, pero bueno. No os da igual. Hay una misión ahí. Un sitio estupendo para conseguir trabajitos. No, no. Aquí ya hemos estado. Ahí está, en Holy Spirit. Esto es un rollo. O sea, tenía el vuelo... ...justo al sitio. O sea, el vuelo. Podríamos ir... ...con el viaje rápido justo en el sitio que es. Y ahora es más rollo. ¡Pong! ¿La cueva? ¿Qué coño es eso, tío? Vamos para acá. Madre mía. ¿Se conducen de mal? Que ni GTA V, eh. Una cosa muy loca. ¡Hala! ¡Corre! ¡Y a la porra! Se despó la mierda el licor... ...el licor casero ilegal este, eh. ¿Habrá que dejarlo otro? La... ...la esta, ¿no? La insignia del otro clan. La próxima semana la... ¿Qué demonios está pasando afuera? ¿Qué me aspen? ¿Eso que veo es el emblema de los Hodunk? ¡Esos bastardos han roto la tregua! ¡Qué perra la otra, eh! ¡No faltaréis el día en que os metisteis con Mick Sufford! ¡Parece cabreado! ¡Seguro que ya trama algún contraataque para los Hodunk! ¡Y necesitará ayuda de alguien como tú! ¡Qué bien! ¡Coged todos vuestras almas! ¡Que vamos a linchar a esos Hodunk! ¡Os pagaré con sangre, alcohol y balas! ¡Venid al bar de Holy Spirits! O sea, ahora voy a ir al bar de Holy Spirits Que es esto de aquí Está aquí al lado ¿Os acordáis? Cuando estuvimos la primera vez dije ¡No, no necesito que sea algún sitio! Pues sí, es Holy Spirits Es un bar Que me quedo sin voz Es un bar Y seguramente Sigue la misión Seguramente no vaya Sigue por aquí Madre mía Todos los irlandeses estos Más radio ¿Me dejan pasar o qué? ¿O tiene que hablar? ¿Esto es el jefe? Hola, recluta Te damos la bienvenida a los Safford No habrás visto al malnacido Que ha destruido mi destilería No lo he visto No lo he visto Si miro en el espejo A lo mejor ¡Mira el oso! ¿Me va a poner una copa O qué va a hacer? No lo que queda No les queda alcohol Como hemos jodido el alambique Pues ya no pueden poner copas Venga, habla con él Recompensa ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Ostras, estás muy fuerte Misión nueva Bólidos, paletos, explosiones Otro día más en Pandora Guerra entre clanes Primer puesto ¿Vas a ayudarme contra esos puñeteros Hodung? Bien Si hay algo que les guste más que meterle mano a sus hermanas Son los coches Quiero que salgas ahí fuera y les estropees la carrera Entra en mi sótano Has escogido a la familia adecuada en esta guerra Hace mucho tiempo Un Hodung caogó a unos chicos de los Safford en el arroyo Después de que un ex Hodung matara a Miluki hace unos años ¿Pero dónde sería el sótano? ¿Pero tras lo ocurrido a nuestra destilería Parece que volvemos a estar en guerra Un pistolón lleva al mensajero A ver Vale, vale, vale ¿Qué hacen, tío? ¿Dónde va? ¿Qué es por ahí detrás? Ok No sé dónde coño iba A ver qué me ha dado ¿Qué arma mía ha dado? ¿Esto qué es? ¿Una ametralladora? Bastante mejor que esta Como podéis comprobar Madre mía A ver, tronco ¿Vamos o qué? Al sótano, ¿verdad? Ha dicho Le cuesta, le cuesta Le cuesta mucho llegar Esto es una traga perra Es que se pueden usarse Pero paso a gastar dinero No quiero conseguir más tampoco A ver qué tienen para nosotros Guardado Hombre, pistolitas A ver Muy mala Muy malas todas ¿Boot? Dinamita Me gusta Me gusta tu mierda, amigo Perfecto Quiero a Edast Y me imagino que poner las Joder Que no me dejan salir Poner las dinamitas Ah, no Que estos son los baños Ok No quiero irme al baño todavía ¿Es por allí la salida? No me acuerdo Sí Es por aquí Esto es viajar rápido No, eso es solo para guardarlo A lo mejor Es una cadena de misiones Bastante larga Y al final Hay que luchar entre los dos clanes No tengo ni idea Vamos a ir al viaje rápido Ahora sí que se me viene mejor Está aquí al lado Realmente Y aquí no hay malos Ni nada Pues es genial Ahí está Al fondito Venga, vieja Vamos a Edast Y a poner las dinamitas A sabotearles A ver qué pasa Espero que se enfadan Un cojón Un cojonazo Voy al circuito de carreras Vamos a sacar el bólido Horror Ligero Desplegamos Y nos montamos ¿Dónde es? Uy, que me llevo la heli Está por delante ¿Qué parte es? Vale ¿Dónde veníamos? No sé dónde estaban ellos Vaya Yuhuu What, 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 what ¿Por qué me disparáis? Vamos a la mierda Tronco Venía aquí Hijos de puta Toma ya Ahora Ahora el helicóptero Claro A la mierda también ¿Quién más quiere? Tengo para todos ¿Otra vez? ¿Por allí? Bueno Otro buitre de estos feos A tu casa Otro coche por allí Así me voy ya Al sitio Y me deja en paz Tío No quiero seguir luchando Contra tanta gente No quiero, no quiero Esto no pasa Tiene como bache ¿No? Pues como que le cuesta Vale, estamos en el circuito Ok Pues venga Vamos para allá Hay como que cuatro sitios ¿No? Vamos a ir poniéndolos uno a uno Y listo A ver, el primero ¿Dónde es? Vale, da como la vuelta Y sube Están arriba Por lo que veo Están arriba Esto es un atajo Para la carrera Madre mía Vaya triquiñuelos Estos son los fuegos A ver, a ver, a ver Una por aquí Otra por aquí ¿Qué haces ahí abajo? ¿Pasando los fuegos artificiales? No hace falta Si ya lo he hecho yo Gracias de todos modos No se entera De que estamos saboteando No revisándolos No se entera Colegui Vamos a poner el coche rápido ¿Es aquello? Sí Me lo imaginaba Seguro que es la caseta esta Encuentro una posición Ventajosa Me caí A ver, colega ¿Qué manera es esta? Subir unas escaleras Ahí Pobrecillo, tío O sea, no quería matarle Así tan Tan fuertemente, ¿no? Sin sentido ¿Me voy a llevar todo esto? Qué mola Hostias Se va a quedar mi coche ahí A ver las armas que me han dado Así Rápidamente ¿Dónde están? Me ha arribado un rifle Bastante malo Y el otro Ni idea Esta pistola, ¿no? O sea Espero que queden igualados Van a chocar con mi vehículo Es que lo estoy viendo Que la río Veo que la río Mira, por ahí vienen A ver que suban Esa muy rápido, ¿no? Se van a chocar Se van a chocar A la mierda A la mierda hasta mi coche Qué bien Vuelve junto a Eli Venga, vamos para allá Joder, esta tía Se pone con unos Luego se pone con otros Y los va a joder A todos La puta jefa Vamos Para abajo No, salto, ¿no? Allí es del puente Madre mía Era súper épico Era so epic Está cerquita lo de Evil Y ya La verdad es que hay que pasar Por malos y tal O no A ver dónde estoy Vale, sí Seguimos por allí Y listo Voy a sacar un vehículo, ¿eh? Que tardo menos Mucho mejor sacarle Que ir andando Vale, ¿dónde está? No, ahí Vamos para allá Rumbo, rumbo Al taller Joder Maldita sea, tío Con la mierda la puerta está Vamos, hombre Ahora Las calabanas típicas Ya acabamos con una Son como bastante mierder ¿Puedo pasar por encima? Sí Sin problemas Ahora ¿Quién me dispara, tío? ¿What? ¿Por qué se ha metido esto aquí? ¿Están tontos? ¿Qué les pasa? Todo bugueado, claro Bueno, anda, sal Vamos a ver a Eli A ver qué se le ha ocurrido Para que se venguen los otros Está aquí viendo la caja Destruye los brindos de los Hodung Eso ya está Entregamos Da igual lo que me den Porque voy a vender todo Pero vente con tus amigos No, o sea Ahora sale aquí Otra misión allí Héctor, todo Será para hacer la misión Contraria, ¿no? La de que se venguen Vamos a vender Las cosas que no quiero Vamos a vender esto Vamos a vender este Vamos a vender esta Esta Y, y, y Y no le ha agarrado nada, ¿no? Es que no le han dado Vamos a por la misión aquella Venga Me han marcado ahora la principal Pero Vamos a coger la que sea en el mapa Que sigue siendo parte de De la cadena de misiones Que estamos haciendo De la guerra de los clanes Joder Va, a tope Veréis, qué opción On Y punto Y se acabó Entramos Como queramos Y se acaba con sillas de ruedas Detrás ¿Quién es? ¿Con una guitarra? What? Agarra entre clanes Alcanza el punto de contacto ¿Estás listo? Pues sí Papá quiere que le ayudes En su guerra Contra esos gusanos De los agos Un bicho, chaval Un contacto nuestro En The Highlands Tiene los detalles Ve a buscarle ¿Ve a buscarle? ¿Ve a The Highlands? Joder Pues nada Para atrás Al punto de viaje Y a The Highlands De nuevo Ala Díguese Bueno, no se ha pasado Al menos se ha pasado, ¿no? Que voy con el de atrás también Mirad, la caravana ¡Wow! ¡Pon! ¿Me van a seguir hasta adentro o no, no? Ahora nos bajamos Viaje rápido A The Highlands Overlook Estamos de vuelta, ¿no? En el sitio En el sitio de los otros De la otra banda Hay que entrar adentro Y había que robarles o algo No sé, no me lo han explicado bien No me lo han dicho muy claro Me pareció ir disparos Pero no hay nadie Vamos a entrar En su escondite En su bar Como buenos irlandeses Tienen aquí montado el chiringuito En Holy Spirits ¿Dónde es? Joder Tanta puerta Me da la vuelta al cuarto Hay un montón de gente aquí, ¿eh? Hay que bajar Hay que subir ¿Qué coño hay que hacer? ¿Qué es esto? Escuchar Busca nota La familia Hodung Vale Perfecto Esto está Corazones, estrellas Y herraduras Vale Localiza al mensajero O sea que saldría a ser el mensajero Era el pequeñajo ese tío ¿Dónde está? Sí, sí, le vimos Le vimos, le vimos ¿Puedo bajar? Vale Estará aquí dentro ¿What? Aquí está el mensajero ¿Viene? No, vale Va por delante ¿What? Ah, vale, vale Me se ha bien marcado Menudas movidas tienen Buen chiste Voz en mi cabeza Siempre sabes lo que hay que decir ¿Me están siguiendo? No, imposible Todo eso lo decía el mensajero Va por ahí el mensajero Espero no perderle Es que es complicado, ¿no? Siempre Cuando son misiones así Es decir Me acerco Me alejo Me acerco Me alejo Perfecto Mata al mensajero Vale Hay una puta bala Vale, ya está No Ha huido, ha huido Cabrón Me ha cosido Me ha cosido Hostia Madre mía Es que no cae No cae No muere el cabrón Ya está aquí A ver Joder Me cago en el tío Súper fuerte Súper fuerte ¿Cómo aguantaba el tipo ¿Qué pasa? Ha explotado todo Vamos a la llave para salir Saqué al botín ¿Cuál es el botín? Esto Esto Ostras Todo para mí Todo son cajas de dinerito Tengo mucho dinero Me da igual realmente Pero claro Es bien, ¿no? Esto de las Del dinero Siempre que es gratis Es muy bien Esto es para salir Que no quiero salir Todavía ¿Dónde hay más cajas? De estas ricas Elirio Uf Qué bien Se osvida No quedan más, ¿no? Ah, sí Por aquí Una, otra Vamos a bajar esto también Seis Me quedan Me quedan Me quedan, ¿eh? Pero no las veo, tío Bueno, estén arriba ¿Dónde están? El resto Ah, mirad Aquí hay dos más Genial Otra más Me quedan dos ¿Dónde? ¿Dónde? What the fuck Tendré que llevar Todo lo verde Por ejemplo Estas cajas también No, no No veo las demás No sé si esto dice gato Como que Pero no Las veo Detrás de estas cajas Nada Nada, ¿no? Ah, y encima Hay una Que no ha abierto Vale Y me queda otra más ¿Dónde coño es, tío? No sé si de aquí la veo No tengo ni idea, ¿eh? Por allí no Por ahí tampoco Ahí ya está todo A lo mejor son las pequeñas Pero es que no No tiene pinta Ni pinta Ni sentido Lo que importa son las cajas grandotas Aquí está, aquí está Vale Genial Secundaria Extra completado, ¿no? Por así decirlo Nos vamos de aquí Ponemos la llave Del trébol Y hay que entregarla Vamos a ir por aquí, sí Esto para mí Mmm, armitas Son súper malas todas Bueno, el rover no está mal Y esta La rover es la mejor, pero No es mejor que la mía, ¿verdad? No Están ahí, ahí Quiero la granada, ¿eso sí? Oh, tampoco No sé ni si había Vámonos de aquí ya Espero que no tenga una emboscada ¿Sabéis? Tengo que volver Al bar Espero que no se hayan enterado de nada Que no me estén esperando Con sus armas Y sus cosas De irlandeses Y acaben conmigo Entreguemos esta ahora En cuanto podamos Seguramente Pase algo más todavía Segura, seguramente Madre mía La de La de barriles que tienen, ¿eh? Tienen aquí alcohol Padrito mal Yo voy corriendo No quiero usar nada de esta gente Hasta luego Nadie se ha enterado De que me voy Ni de que estado Van siempre muchísimo Las armas Siempre lo digo Las que ponen ahí abajo En las pantallas de carga Están súper chulas ¿Tumbas? Death Eso es una piga Una flor Claro Muy interesante todo Punto de guardado Seguimos para adelante Toma ya El buen barril De slag Me apetecía Reventarlo Sin más Sin más Volvemos a edad ¿Veis lo que os digo? Esas armas Están súper chulas Tío Están mega Ultra chulas Hay que entregarla allí Pues me llevo un vehículo Me lo llevo Me lo llevo Vamos Ahí estará desplegado Eso es Subimos Y para adelante Lo peor de la historia La conducción De este juego Vamos Con adelante Con la otra vez Que vinimos Vamos a tope ¿Dónde están? Bájate Y entrega la misión Al del Banjo Me lo da escopeta Muy interesante Y muy buena Una otra misión allí Mamma mía Supongo que es continuación Totalmente Ponte en marcha What the fuck Guerra entre clanes Desguaza caravanas Ostras Ah es el de antes Vale Es el del otro clan Que ha venido a hacer Algo por aquí Voy a ver esa escopeta A ver que tal está Tengo un rango Por cierto Voy a canjearlo Daño crítico Corpo a cuerpo Efecto elemental Venga Decía Tengo otro arma No me deja verla Vale Tengo que bajarme Para verlo Ahora si Tenemos esta escopeta 94 por 5 Y nos han dado esta Son 106 por 19 Bastante mejor Con lo cual Me la quedaré Vamos Sube Sube Mindundi Que hay que ir para allá Sigo recto No Tengo que girar Y tirarme Ahora por aquí Tengo que saltar ¿En la curva? ¿O era antes? Era antes Ajá Que bien Pues venga Por aquí Hasta el infrito Y más allá Pon Menuda vuelta Menuda vuelta Loco Por aquí nada Es para arriba Y ahora ya Si que si me dejan girar ¿Qué haces Morzan ¿De qué? Vaya giro ¿No? Vamos a hacer esta mini carretera De momento A ver Si me lleva A suerte Debo girar un poquito Y ya está De frente De frente Vamos Salta 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 a las rocas Oh yeah Que genial El puto amo El puto amo De la conducción Que me llaman ¿Y este? What the fuck ¿Qué hace ahí tío? Bueno Steve Bigs cookies Nick Zaffer Creo que tenía De rojo De dash Con sangre De Jodung Vale Habría que matar Tíos de los otros Nada de día Voy a ir de día Hombre Básicamente Porque estamos ahora Jugando No me voy a esperar Para hacer una puta misión Cámbiate de sitio Cabrón Pues ahora tengo que ir De vuelta Y entrar y cargarme Unos cuantos Voy al campamento De las caravanas Pues ahora De camino Rapidito Si me dejan en paz Que lo dudo Veis Ya están disparándome Tío Es que no hay que ir Los aguante No se enteran Oye Que no va con vosotros La cosa Que me dejéis Si me queréis ir Sí Van a dejar pasar Sí No Sí Un arma incendiaria Tengo alguna Dime que sí Lanza cohetes Seguro Madre mía A ver los depósitos Incendia los depósitos A ver esas armas Incendiarias Ah Me dan una Ellos Y todo Qué bien Qué guay Qué divertido Por si acaso No Te dicen Oye Toma una arma Incendiaria Y que la puedas usar Y hacerte la misión Abierto Ahora dispara El depósito Con un arma Y caer Joder No lamento Nada de esto Si uno va A la guerra Juega para ganar Vale allí El siguiente está de arriba Que no salgan Vale Ha abierto Eh Sí Ya salen Así le doy Coño Vamos a tirar Torreta My god Fuera Se ha quedado muy arriba No la bala Ahora ya está Perfecto Vamos a abrir El último que nos queda Que está por aquí Ábrete Sésamo Ahí está Me quemo hasta yo Qué bien Qué crack eres Morzán Que listo Mi coche ¿Qué le pasa? Le ha quedado una Le ha quedado esto encima Le había dado algo Qué fuerte Conociendo a los Hodunk No se lo van a tomar A la ligera Cuando decidan Contraatacar Van a contraatacar Muy duro Oh Qué grande Qué grande soy Vaya vueltecita Me he dado O sea Queda más misión Todavía Claro Hay que entregar esta Y luego lo que nos pidan Habrá que ir a la taberna Esa Y jodérsela O algo Me ha servido recta Y tiramos En velocidad turbo Ahí vamos Por aquí Por aquí Por aquí Hay que saltar por allí ¿Verdad? Y no te apartas Mis chicos Tendrán algo que decir Al respecto Algo que decir Wow Bájate colega Y habla con él Perfecto Ahora que nos da Una metriadora Y un azacote Bueno Esto Y ahora con quien hay que reunirse Madre mía Es que esto es un no parar No Torreta No tío Vale Vente conmigo torreta A ver Dónde hay que venir Ahí está Y allí La turía es velado Necesitamos un asesino Y lo necesitamos ya Oh el culo tío Están como locos Cambia sitio No sé Me subí a la artillería No sé para qué Es muy larga esta misión Al final Ya os he dicho Tenía pinta de que iba a ser Mega larga Vale El paso de estos Tronco Te van a hacer perder tiempo Más que otra cosa Mira me han dejado clavado Shuriken De estos enormes Que llevan Sierra Soja de sierra Vamos a coger la que nos dan ahora Que solamente se hay que vengarnos A ver que coja un buen ángulo Toma ya Vaya catacrac Ni se han enterado O sea He venido aquí He matado a sus tíos He explotado todo Y me siguen dando trabajo Ahora que quiere el gordito Hay que ir al bar de Moxie Ja ja A emborracharse Que bien Pues venga Rumbo 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 Tiro el turbo Y lo paso seguro Contra la rampa No Contra la rampa No Contra la rampa No Nos bajamos Y al bar de Moxie Corriendo 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 Ahí está Santuari Madre Madre Que misión Tan larga Y tan entretenida O sea Trabajando Y de agente Infiltrado Para ambos sitios ¿Cuánto hiridio Este tengo? No lo gasté todo ¿Verdad? Sí Tengo cuatro Solo Mirad que me cae Bien Moxie Sí señor Qué maja ella Comprar cervezas Se la saca De ahí En serio Tío Quiero otra ¿Cuántas le entran ahí? No lo tengo claro Pero creo que todas Ahora sí que sí Era Moxie de su clan Y lo abandonó Qué guay Entra en Holy Spirits Vamos para allá Joder la que llevo encima Como que se mueve un poco Se mueve un poco mal No se mueve demasiado Espero en el go Cuando tengo de rachas A ver 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 The Highlands Overlook Nos deja al lado Del garito Del bar De nosotros Con lo cual Muy bien Va súper borracho Tío Hay hasta pompas Alrededor A ver A ver A ver Que me dejen pasar Joder Es un velatorio Porque vas a liarla ahora Cuando están recordando A un A un muerto A un difunto Vamos Entra Entras A ver Qué hay que hacer ahora Entra en The Holy Spirits Y todos borrachos Al velatorio Joder Y mátalos a todos Me voy a quitar esto Me voy a poner La nueva Rompe a tiros Chaval Me mata Joder Qué como Como una cabra Una puta cabra ¿Dónde está? Me van a matar al final Por mongolo Por bobo Bobísimo ¿Dónde está? Madrecita Qué masacre Esto me lo quedo Arruinando Rete con los Jodung Malditos Jodung Se acabaron Las contemplaciones Lucha Muerte Seaford contra Jodung La van a liar La van a liar Muy parda Parece que se han mosqueado Ven a mi desguace Echando leches Y veremos Cómo poner fin A esta guerra Vuelve junto a Ellie Vale Vamos para allá Madre mía Eran gente Para parar un tren Eran Diez o quince tíos Yo que sé Todos ahí juntos De repente Ha sido como La he cagado un poco ¿No? Ya que me he subido arriba Disparar alguno Desde arriba Y hubiera sido Más sencillo Según van viniendo Los voy matando Es que ahí abajo En ese espacio abierto Muy mal Muy mal Muy mal Vamos a hablar Con Ellie Que nos da Esto Un escudo Pero es peor Es hora de poner fin A la otra guerra Entre clanes A cual vas a apoyar Así está el enfrentamiento definitivo Me voy a poner el rifle Por si acaso Que voy más cómodo con él ¿Dónde estás? Aquí La mejor parte Son los tiros Siempre Por fin Vamos a acabar Con estos Jodung Ven a vernos Junto a la estación De trenes De Lynchwood Eh colega Tenemos a los Safford En el punto de mira Junto a la estación De trenes De Lynchwood Ven a vernos Para rematar Esta rencilla De clanes Vale Tenemos que elegir Ahora donde es Es la base De los otros No Es aquí Joder Justo al final O sea Hay que acabar Con una Y si mato A las dos ¿Qué pasa? Eso va a ser complicado No sé a quién elegir No sé si quedarme Con los paletos estos O con los irlandeses Que tienen bebida O con quién Vamos para allá Que empezaron a darse De tuertas Pero a muerte Vale ¿Esto qué es? Va a ser tu soldado Si está con nosotros Las verrugas del culo Las verrugas del culo Las mentiras de los Safford Se acabó Ya vale Pues para Atención Vamos a cagar con ellos Madre mía lo que mete esto Tiene una granada allí ¿Qué tal? Granadas son un poco raras No porque no explotan Vale ¿Cuántos quedan? Uf Toda la cara Si le pegas con el arma Igual Les quita las vidas también Cuando recarga ¿Sabéis que la tira? Vamos ahí Machazos Perfecto Hablamos con el jefe Uf Pedazo de arma Chaval Pedazo puta arma Me la he dado ya ¿Me la he dado ya o no? A ver Madre mía Mirad eso Es mucho mejor Muchísimo mejor Joder Madre Qué mitilla Qué épica A ver si nos dice algo más este Si sale hasta Slag Sale hasta Slag ¿Hay que ir a Lynchwood Esto o qué? Ya está supongo Misiones ¿Dónde están? Che Completada A ver ¿Dónde están? Guerra entre clanes Todas esas En fin Alarquíris Es que él le ha dicho Tenemos que hablar No sé si era para entregar O para qué ¿Para qué? No, ¿no? Yo no erito Vale Pues tiene pinta que ya está Chicos Que no hay nada más Que hacer por el lugar No sé qué coño es Voy a disparar esto Chaval Le gira Di que sí Bueno, pues como os decía Parece que está Que no hay nada más Que hacer con estas misiones Que está terminada Y completada Lo vamos a ir dejando por aquí Chicos No que no vengan aquellos Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Esta guerra entre clanes Si es así Lo podéis hacer con un like Podéis comentar con cualquier cosa Y nada más Nos vemos por el canal Un saludo Y hasta la próxima Chao